Música Hola chicos aquí el Curso de Bucero 7 Estamos aquí, bueno, todavía nada Vengo ahorita para presentarles un video Y ahí es el reto número 2, que es el chile de la bandera Que por cierto fue bastante doloroso Bueno, ahorita verán el video Pero primero quiero agradecer a unos amigos que me ayudaron a grabar Que fue a Tapia, mi amigo Mario Bueno, también Mario muchas gracias Por traerme los chiles Lo cual fue una muy mala idea, me estuvo sufriendo demasiado Y mi amigo ValerBaper98 Por ayudarme Así que chicos, para este Bueno, porque ValerBaper98, Santiago, ya me ayudó Y también participó Pero ya chicos, para no aburrirlos más Vamos con el video chicos, espero que les guste y hasta la próxima Vamos a hacer el reto del habanero Aquí con mi amigo ValerBaper, Santiago Estoy temblando Vamos a grabar todos y hay que subirlo Soy Cristiano Aguanta, aguanta No pica No pica No pica No pica No pica Trága A quesotu no te va a quitar el no wey metelo me prometiste me prometiste ay dios mio tu eres bien cabrón uy no me es mario ya te va a ti te va a ti dale 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 la empada esta llorando el cabrón no mames el refresco completo el refresco completo tu tienes que comer todo el si se lo comio bien si toma la sidral sidral no mames wey ah guavita que pendejo estas el chile a bandero y después toma refresco es masoquista ay cabrón es masoquista vamos no wey no estamos grabando comete otro rint! ah ay guay me la regala ay guay me la regala jajajaja jajajajajaja josue ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!